Bienvenidos a Mundo Quiropráctico, mi nombre es Jonathan Hiperdinger y en el video de hoy vamos a hablar sobre lo que son las flores de bach para la depresión. Las flores de bach es una medicina alternativa muy utilizada últimamente y nos ayuda a un equilibrio emocional. Es trabajada para situaciones de estrés, de ansiedad, de depresión, de pánico y diferentes enfermedades. En este momento, con esta situación de hoy en día, hay muchas personas que suelen estar un poco angustiadas y desequilibradas. La depresión es algo que tenemos que lograr saber detectarla y esta se puede generar de dos maneras. Puede ser una declarándose del por qué, lo tengo, y otra es sin saber por qué lo tenemos. En este caso sería la depresión llamada reactiva, cuando su origen es conocido y comprensible. Y este tipo de depresión generalmente se supera evitando las situaciones en las que los provocan. Por ejemplo, si yo me pongo mal por algo, lo esquivo o lo evito o trato de solucionarlo de alguna manera en donde nos pueda lograr el equilibrio. Después tenemos la depresión endógena, que sería cuando no hay una causa concreta, no sabemos por qué. Estamos en un estado de depresión caracterizada por una melancolía, algo que nos haya pasado. A veces podemos tener angustias de diferentes niveles que pueden estar no en nosotros, sino en el ambiente en el que estamos. En base a las flores de bach hay diferentes gotas que nos ayudan a ese tipo de depresión. Las flores de bach para lo que es el aspen es una medicina muy utilizada en la depresión, ya que es para personas que han perdido la ilusión por lo que habían vivido y se sienten imprecisos y no saben bien exactamente del por qué está generada esa causa o ese miedo. Después tenemos las flores de bach de cerato, que son para las personas desorientadas, que se sienten infelices y que nunca saben cómo actuar porque no se fían de su propia opinión o de su propia manera de pensar. Son personas que necesitan mucho el comentario de la otra persona. Son indecisas y necesitan que otra persona los oriente. Después tenemos la otra flor de bach que sería cravapple, que es para la persona que está depresida por su estética, que está depresida porque se siente que no está muy lindo o linda, no es cierto, que no se siente bien físicamente y necesita como lograr mejorar su imagen. Después tenemos lo que es la flor de gentian, cuando las malas experiencias o el fracaso repetido te lleva a la depresión, no es cierto, cuando no vemos un horizonte y vemos que todo nos sale mal. Después tenemos las flores de bach que sería la hetlear, que es cuando hay una infelicidad que se debe a la ansia de necesidad de compañía. Esta persona tal vez está muy solitaria y necesita poder compartir momentos con alguien y no se suelen dar. Eso nos pasa a veces con la persona que no tiene pareja, que no tiene familia o personas de mayor edad en donde ya han perdido a muchos de sus familiares. Después tenemos esta flor de bach que es holly, que es para las personas deprimidas porque se ven obligadas a reprimir esa sensación, necesitan, quieren decirlo pero no pueden y se sienten comprimidos. A veces suelen tener alguna apuntada en el pecho y necesitan esa flor para poder encontrar un equilibrio y no llevarse a la agresividad que suelen tener. Después tenemos la flor de bach de Orban, que es cuando la sensación de no estar a la altura y el miedo del fracaso es la causa de la infelicidad. O sea, sienten que están sin poder animarse y consideran anticipadamente que les va a ir mal, ¿no es cierto? Bueno, large sería la siguiente flor de bach, que es para las personas que están en un estado de depresión pero con un nivel de inferioridad, como que todo lo que hacen piensan que no les va a salir bien y sienten que no están a la altura de las circunstancias y bueno, y por eso no se animan a hacer las cosas. Después tenemos la flor de bach, Mustard, que corresponde a un general de depresión que puede haber varias causas pero siempre sabiendo del por qué es, ¿no es cierto? Y cuando no se logra identificar exactamente en ese estado emocional se suele agregar esta flor de bach. Después tenemos la flor de bach, Olive, que es para las personas que sienten sentimientos depresivos porque están agotados físicamente, psíquicamente, ya sea debido a una gran carga de trabajo o alguna enfermedad que puedan estar sintiendo o viviendo, ¿no es cierto? Después tenemos la flor de bach de Pine cuando el sentimiento de culpa es el origen de la depresión esta flor ayuda a perdonarse a uno mismo por esta situación depresiva, ¿no es cierto? Después tenemos la flor de bach de Restressment que es para las personas que se preocupan con un exceso hacia sus seres queridos y no les permite poder vivir con tranquilidad, ¿no es cierto? Son flores que ayudan a recuperar su felicidad y a poder enfocarse más en uno mismo. Star Betelgem, que es otra flor muy buena para las personas que se sienten desgraciadas como que la vida le da muchos golpes y consideran que no se merecen eso, ¿no es cierto? Va mucho para las personas que ya han perdido familiares desde muy chicos gente que tal vez han vivido un estilo de sacrificio al cual comparando con otras personas conocidas ven que, bueno, no tendría que estar viviendo así, ¿no es cierto? Después Sweet Chestnut, es otra de las flores de bach utilizadas en la depresión para las personas que son totalmente desesperadas porque creen que la situación actual no tiene solución y están todo el tiempo pensando en ese problema entonces pierden la falta de confianza o de optimismo Después Will Ross, que es para las personas apáticas porque han perdido el interés de la vida han sentido que ya no tiene más sentido la vida han pensado hasta en estados de suicidio, ¿no es cierto? y ya no ven una causa del por qué vivir Will Ross es también una flor muy parecida también que es para las personas que se sienten perdidas que no saben hacia dónde orientarse que saben que tienen mucho para vivir generalmente van los jóvenes que están terminando la secundaria y quieren ver hacia dónde apuntar y se deprimen por no saber qué hacer de su vida ¿no es cierto? Así que bueno, creo que esto hay muchas flores de bach siempre a veces se suele complementar muy bien y siempre tenemos que tomar en cuenta de que las flores de bach es un elemento complementario a toda medicina y nos ayuda a un mejor equilibrio siempre nuestro cuerpo expresa emociones y a veces hay que saber descubrir del por qué tenemos estas emociones todas las acciones que estamos teniendo y lo que hacemos influyen en nuestra emoción si yo estoy bien, hago ciertas cosas si yo estoy mal, hago otras cosas entonces busquemos siempre algo que nos permita un bienestar algo que yo sepa que ante la actividad de lo que estoy haciendo me voy a generar un bienestar emocional si hay algo que tengo que trabajar de lo que no me gusta que es algo de las principales causas tratemos de ver la parte buena, la parte positiva para que no nos caiga tan pesado esa situación así, espero que les haya gustado este vídeo vamos a seguir tratando de dar lo mejor de nosotros si quieren, suscríbanse, denme algún like y bueno, nos seguiremos viendo en el próximo vídeo sobre flores de bach o alguna situación de necesidad emocional ¡Gracias!